El satélite Black Knight Este satélite conocido como Black Knight, traducido como Caballero Oscuro, es un supuesto objeto de origen desconocido que se encuentra orbitando cerca de la órbita polar de la Tierra. Existen muchos relatos y leyendas sobre el origen del satélite. Las señales de origen desconocido se describieron por primera vez en 1899. Por Nikola Tesla. Él interceptó señales rítmicas con un dispositivo de radiofrecuencia que él mismo construyó. Y creyó que la señal provenía del espacio. El 14 de mayo de 1954, el periódico San Francisco Examiner publicó un supuesto anuncio hecho por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En este, se menciona el descubrimiento de uno o dos satélites orbitando la circunferencia terrestre. El problema es que, en ese tiempo ningún país tenía algún satélite puesto en órbita. El primer satélite fue el Sputnik 1. Pero se colocó tres años después por la Unión Soviética. En 1957. En 1960, los soviéticos y estadounidenses ya tenían satélites en órbita. Pero, durante las misiones espaciales, un radar norteamericano detectó un objeto que no se había visto anteriormente. En 1963, Gordon Cooper fue lanzado al espacio. En su órbita final, dijo haber visto un objeto verde brillante delante de su cápsula. Pero al regresar a la Tierra, no permitieron a los reporteros preguntar a Cooper sobre el objeto. La explicación oficial del avistamiento decía que, había altos niveles de dióxido de carbono, lo que causó alucinaciones. Aunque parezca una leyenda urbana, la NASA publicó unas imágenes en alta resolución donde se puede ver este misterioso objeto. Y que posiblemente, son la única fuente confiable de que el satélite existe. Sin embargo, no da detalles de qué se trata ni tampoco una descripción de lo que se ve en la fotografía. Solo dice Space Debris. ¿Qué significa desechos espaciales? Los analistas y escépticos creen que solo es un trozo de basura espacial. Aún así, no se han hecho misiones para mostrar lo que en verdad es o si en verdad existe. Y lo más probable, es que su existencia o su propósito, seguirá siendo un misterio.